¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos en BlackTelestays y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer una locura y es que me he gastado más de 600€ en paquetes de souvenir y vamos a abrir los mejores que muchos de vosotros me han preguntado alguna vez Black. ¿Cuál es el mejor mapa para abrir? Y por supuesto está el mapa de Goldstone. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a por esta Dragon Lore de souvenir. ¡Let's go! Y ya está dentro del inventario así que vamos a empezar 25 paquetes de souvenir que os traigo hoy. Y por supuesto está, como os he comentado, la mítica Dragon Lore de souvenir. Como sabéis, soy el único hispanohablante que ha sacado una. De hecho, vamos a recordar este momento. Lo estaréis viendo en pantalla. Nunca lo olvidaré porque os juro por Dios que estaba drogado. O sea, me dolía la muela del juicio una barbaridad. Me metí de pastillas. O sea, estaba muy, muy jodido y no sabía qué vídeo subir. Dije, bueno, voy a abrir una apertura. Y salió esa Dragon Lore de souvenir que riámonos todos. La vendí por 8.000 euros, que era más o menos su precio de mercado en ese entonces. Y ahora se vendería por 50.000. Así que, chavales, estaría bien que me tocara otra por eso de venderla al precio que toca. Vale, vamos a empezar por el paquete de vértigo, chicos y chicas. Porque si nos toca la AK-47 en laminado negro, sería un arma de unos 260 euros. El mejor de los estados. Y es un armazón, por lo tanto, bastante, en teoría, viable que nos toque el arma más común que nos podría tocar. Así que, vamos al lío. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos 8 cajas de vértigo. Luego haremos la de overpass. Y, por último, la de nuke. De momento me está tocando mierda. Como sabéis, estos paquetes, chavales, antes se daban gratis. Ahora no. Ahora tienes que pagar, pues no sé cómo llamarlo. Un pase de batalla que daban con... Pues eso, ¿no? Cuando empieza el major. Que si hay major este año, será a finales de año. Por lo tanto, ya llevamos mucho... Ya podría haber sido el AK, tío. Ya podría haber sido el AK. Llevamos muchísimo tiempo sin un major. Y la verdad es que ganas hay. O sea, quiero que se partan todos la cara, por favor. A final de año que llegue ya. Oye, la escopeta esta, no sé qué pasa. La están puto regalando, ¿eh? Porque no me para de tocar. Al principio la hemos visto. Ay, Dios mío. O sea, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Vale, quedan dos paquetes. Confiamos. He sacado un par de laminados negros. He de decir, estaría bien una tercera. Pero me da que me voy a ir con un... No sé, un mercadillo de la escopeta. Porque no hay otro arma que me toque. ¿Cuántas escopetas me han tocado? O sea, de 8 paquetes. Me han tocado 7 psicopetas. ¿Qué mierda es esto, tío? En fin. Paquete de Overpass. Sería el segundo más viable. ¿Por qué? Estas tres armas de aquí. Si están en buen estado. Sobre todo estas dos. Muchísimo dinero. Y esta da igual. Porque me parece que solo existe recién fabricado en Minimalware. Pero estas dos. Si nos toca Factory New. Hemos triunfado. Vamos a intentarlo. Paquetes que, si no me equivoco, cuestan entre 9 y 10 euros. Lo de ahora. El de Vertigo era un pelín más barato. Pero los Overpass, como digo, 9, 10 euros. Porque hay mucha gente que busca esa UVP. También, por supuesto, la USP y la, si no me equivoco, M41S. La Masterpiece. Que muy poca gente se la ha visto. Y ahora me toca un azul. De Shipex. ¿Vale? De mi compadre. Mi compañero. En estado de Minimalware. 0,07. No está saliendo la mejor apertura de la historia. Tranquilos. Tenemos ese paquete souvenir al final. Y como digo. El único es panahablante. O sea, para que veáis la puta locura dificultad que es eso. Antes sí que habría bastantes paquetes souvenir. Lo que pasa es que ahora, claro. Los de Cobble son 400 euros cada uno. Cuando antes, chavales. El precio estaba a 30 euros. O sea, no sé si alguno de vosotros. Tiene algún paquete de Cobble son guardado. Ya me lo diréis en los comentarios. Pero claro. Imaginaros. Típica persona que compra paquetes de Cobble son. O que le haya tocado bien de un streaming. Y aún lo tenga guardado. Es que la puta locura que puedes hacer ahí. Pues bueno. Me ha tocado esta. No vale mucho. Pero bueno. Un azul. Porque estoy viendo que esto de gris no sube. Vale. La de Nuke, chicos y chicas. Esta azul es preciosa. Y vale bastante dinero. También, si no me equivoco. Tenemos esta Glock. Que también vale bastante. La moradita. Y por último. La Tec no vale tanto. La M41S panel de control. Sí que valdría más. Así que vamos a por ellas. Pero como digo, chicos y chicas. Estos serían los paquetes souvenir que más conviene abrir. Los de Mirage. Los de Dustos. Ay, mi puta madre, tío. Qué desgraciado soy. Bueno. Al menos está guapita. De Glaive. O sea. He cogido firmas. Es que como veis están muy guapas. El resto, como digo. De Caché. De Dustos. Mirage. Y todos esos mapas. No las sabráis. Porque es que no merecen nada la pena. Sé que están más baratas. Sé que algunos de vosotros. Oye. Pues me apetece abrir uno Black. Pero yo siempre que la gente me preguntaba. Black. Tengo esos paquetes. Cago con ellos. Véndelos. Véndelos. Porque es que las armas no merecen la pena. Simplemente la gente tiene los paquetes por postureo. No por frontear. Porque la verdad es que las armas que hay ahí no merecen nada la pena. Pues nada. Dos cajitas. Ya sabéis cómo son las aperturas de paquetes souvenir. Te dan cara de pegarte un tiro en los cojones. Y más cuando pasan este tipo de cosas. Que se te quede un arma que no está nada mal al lado. Pero llega el momento de la verdad. Esto no ha dolido tanto. Porque ahora voy a conseguir seguramente un arma gris. Por 400 euros. Bueno. Deciros. Esta de aquí. Está bastante bien. Ha estado recién fabricado. Valdría. Estaría bien. No sé si valdría los 400 euros. Pero por ahí andaría. Luego la caballero. Que nos serviría para que la apertura saliese rentable. Luego la dragon lore souvenir. Que bueno. Me hago una paja. Aquí. Delante de todos vosotros. Y así tenéis el vídeo de Olifan ya calentito. Así que vamos al lío chavales. Esto duele mucho. Los viales están el otro día haciéndolo con Kenny S. Y no sabéis lo que duele. Es que es 400 euros por nada. ¡Vamos! ¡Confíamos! ¡No! La USP hubiera estado bien. La USP. Era esta arma por cierto de Sox. Que no había dicho el jugador. Soñar es gratis tío. Soñar es gratis. La USP hubiera estado bien. Nos hubiera sacado algo de dinero. Pero bueno chicos y chicas. Así son las cosas. Lo he intentado. Pero al menos hemos visto una nueva apertura de paquetes souvenir. Y os he recomendado las que son más interesantes. Dicho esto como siempre. Reventad el botón de like si os gustaría. Otra apertura próximamente. Intentando buscar esta Dragon Lore. Soñar es muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.